Hola amigos soy Kanzo, si ven que estoy en el canal de Gael algo que ha visto es que les quería decir que perdí mi canal de Youtube es que van que perdí el material de otro Gael se lo dejaré en la descripción bueno, eso era todo lo que quería decir bueno, les dejo con el video adiós chau 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!